que está con la promoción ese es uno de los vídeos ok ya sabes cómo utilizar esto como si fuera una grabadora así que ya hemos hecho ciertas cosas hemos tratado de pasar una película que teníamos en la computadora ponerla aquí le importamos la pudimos ver a meditar preguntando bueno como yo pongo esto para unir una película con la otra vamos a traer otra película más para entonces tener las dos y unirlas hago import vídeo simplemente algo en por vídeo otra vez y entonces le pongo esta otra que se promo hago import en la máquina la trae a ver si puedo si lo puede hacer si trae las dos y no trae las dos voy a tener que seleccionar a las dos y traerla windows es bien particular dependiendo del tipo de de windows que sea de windows muy meca así la trajo ahora tiene las tres en esta parte la misma máquina como el vídeo era tan grande si los vídeos son bastante grandes pues te los parte en videitos de 2.5 minutos o 5 minutos cada uno algo así y te los va dando en iconos donde empieza cada una de ellas ok aquí te pone así sección 2 0 0 2 después te pone 0 0 3 después 0 0 4 para que sepa que ese es el orden en que van a ir ok que hacemos entonces ahora para ponerle esas películas y unirlas unas con otras esto lo que hacemos simplemente lo que se llama en inglés point click and drag para aquellos que están acostumbrados al inglés pero se llama en español la arrastramos esos son términos que se usan en españa y se usan en puerto rica también o sea que simplemente la selecciona y la arrastra hasta ahí muchos estudiantes dicen yo nunca arrastrado nada pero va a tener que hacer el intento porque así es que se hace se hace point click and drag lo pones ahí y ahí ya sabe que llegó ponemos la otra tramos hasta aquí me va arrastrando poco a poco y usted va a ver que cada película que tiene en la pantalla la puede ir arrastrando y poniendo la una al lado de la otra eso es sólo que se llama ya está empezando a editar esta parte aquí ponemos aquí seleccionamos y arrastramos hasta allá y para la última de ese me queda una más me queda un par de llamas la ponemos aquí la arrastramos hasta este área y vamos a dejar